Para el mexicano Para el mexicano Cada vez hemos ido creciendo más en la comprensión de esta figura especialísima, única y dispensable en el misterio de la salvación. Dios hizo esperar pacientemente hasta que llegó la mujer invitada para que en ella naciera su hijo divino y la preservó de la parte del pecado original, tal como celebramos hace dos días la Inmaculada Concepción de María. La preparó para ser el templo vivo, el templo corporal de la divinidad. Así es como Dios prepara a María que responde a la gracia de Dios. Pero han pasado ya más de dos mil años y hemos ido creciendo en la comprensión, hemos ido creciendo en el amor a la Madre de Jesús y Madre de Dios. En 1531 vino al monte de Tepeyá y logró lo que los evangelizadores no podían hacer. Los evangelizadores habían conquistado con la fe a unos cuantos. La gran mayoría del pueblo vivían deprimidos, la gran mayoría del pueblo vivía deprimido, subido en la tristeza por la conquista española. Pero Juan Diego, uno de los pocos que se habían convertido, pero que era un hombre santo y muy fiel a la enseñanza de los evangelizadores franciscanos, muy constante, él y su esposa, desde el día en que se bautizaban, y cuando le escucharon hablar del significado y del valor de la castidad, decidieron desde entonces vivir castamente, vivir como hermanos, aceptar el voto de castidad. Y aunque, bueno, después en el viudo, ya tenía dos años de viudo, cuando la Virgen Santísima se le manifestó, y después ya no se quería apartar de ese lugar al que iba diariamente. Le pidió al Señor Obispo, déjeme quedarme aquí en forma permanente. Gracias. 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 Gracias.